Marca Chirinac, acá sojta parzitja, autoridades bolivianas, presidente, vicepresidente, camaraki ministros, diplomáticos, panacaja, chile marcaro, mantenga taquija, maitabhaniwa, visas, ucampi, mantabhaniapa, uxa marcaro. Ucamo amtahoyi, senado chileno, con jamateja, maitahoyki, presidenta, uxa, marcata. Basile Marte, surua, senado, chile, marcata, amtahoyi, maiña, visas, autoridades bolivianas, irpirinacaru, mantabhaniapa, uxa, anjajamarcaro, con jamateja, amtahoyki, presidenta, michel bachelet, uxa, toquetja, diputado, gonzalo barrientos, unidad, demócrata, toquetak, umiwayua, akama, amtahoyinacaru, puripjatapa, autoridades chilenas. Estas actitudes lo único que buscan es perjudicar el diálogo, perjudicar que podamos lograr como bolivianos nuestros objetivos. Ahora, el que no se permita a nuestras autoridades, a nuestros representantes, a que puedan visitar el vecino país previa visa, significa una falta de respeto también para todos los bolivianos en general, porque los bolivianos hemos elegido a nuestras autoridades, hemos elegido a nuestros representantes. Maiza, toquetja, diputado, barrientos, amuitiwa, anjaja, marcanacajayatip, cañapaua, cune jamás, chile, marcaja, anual, tayazki, bolivia, marcaro, taquichaza, tratado de 1904. Uca, marquihua, quise, un tayayaña, corte internacional de justicia toquero, caucantej, uñakipataki, bolivia, marcan, lamar, cota, mayuipa. Nosotros, una vez más, planteamos el que se tenga que llevar al contexto internacional todas estas actitudes, todas estas decisiones para que se vea y se valore lo que permanentemente está haciendo Chile. Una vez más, reiteramos el juicio que se debe hacer respecto al Uca, tiene que prosperar. Y no solo ese, el tema de Caquena, el incumplimiento al tratado de 1904, el tema comercial y muchos otros más.